El IBEX 35 comienza el mes de agosto en verde, el selectivo español se revaloriza a media jornada un 0,5% y se sitúa en los 10.550 puntos. Al frente de estas subidas está IAG con una revalorización del 3% y BBVA y Colonial la acompañan a la aerolínea con una subida del 1%. El otro lado de la tabla nos encontramos con Celnex y con BBVA que pierden un 1% este martes y al frente de estas caídas se sitúa Siemens Gamesa que pierde un 6% y acumula un 25% de caídas desde que presentará resultados la semana pasada. El resto de bolsas europeas logra también subidas moderadas en este primer día de agosto con el K40 y el DAX30 con subidas del torno al 0,4% y el FTSE con una subida del 0,5%. Precisamente en Londres la petrolera BP ha presentado resultados con un beneficio obtenido en los segundos tres meses del año de 640 millones de dólares, lo que representa un 5% menos que en el mismo ejercicio del año anterior. También se ha presentado el PIB de la eurozona que ha subido en un 0,6% mientras que el PMI ha vivido un retroceso de 0,6 puntos hasta los 56,6. El PMI español por su parte ha marcado los 54 puntos, un ligero retroceso respecto a los 54,7 del mes de junio. En el otro lado del charco, la jornada estará marcada sobre todo por la noticia que se conocía ayer de una dimisión controvertida del portavoz de comunicación de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, que marcará el movimiento de las bolsas en Estados Unidos. Sobre todo habrá que estar atentos en esta jornada a la presentación de resultados del gigante tecnológico Apple.